El número de personas contagiadas por COVID-19 en Colombia y el mundo sigue en aumento. Ante este panorama, Rusia desarrolló el fármaco Avifavir y aseguran que es efectivo contra el virus y que sería comprado por más de 50 países. Aunque Colombia estaría incluida en los países compradores, según el gobierno ruso, el Ministerio de Salud de Colombia afirmó que la compra no es cierta. Puede ser ensayada así como se está haciendo con Remdesivir, con Ivermectina, con plasma convalesciente. El Avifavir está avalado por el Ministerio de Salud de Rusia y ha sido implementado en más de 30 mil pacientes, del cual el 65% se ha recuperado en cuatro días. Se han desarrollado algunos estudios clínicos que todavía no se conocen bien sus resultados. Hay otros estudios que han dado resultados pero son bastante polémicos. México, Brasil y Perú serían los primeros países interesados en comprar este producto. A la sustancia se le suma también la Ivermectina, con la que ya hacen pruebas en Cali.